buenas que tal estáis amigachos de ano 1800 tierras de leones seguimos donde lo dejábamos en el otro episodio en otro vídeo y como veis ya he montado aquí lo que viene siendo mis canales vale para para poder regar los cultivos que en este caso están siendo de linaza y con ello pues estamos también digamos produciendo linos y después de linos producimos textiles que en este caso son galas estábamos ahí en esa parte de la historia que nos mandaban hacer esto para que esta gente que son digamos los pastores pues estén satisfechos y ahora pues en el libro de misiones nos dicen que vayamos a buscar aposiciones para el instituto de investigación vale arquitecto del puerto de que tema entonces vamos allí vale y aquí parece que hay aquí una peña que está aquí agrupada y vamos a seleccionarlos y aquí me da el edificio vale se hace los planos propuestos por estos arquitectos un grupo de pequeños amigables pero con un trabajo de poca monta no le gustan los planos oye estamos recorriendo un poquito el mundo que he comprado ante este barco vale que voy a traer aquí vaya sea que me haga falta también he ordenado un poquito los cultivos vale para que estén un poquito así más alineados con los canales de regadío y también puse un poquito más bonito con algunos arbolitos y algunos adornos que también incluye digamos este dlc aquí estas tiendas estas cositas que así pues digamos bueno genera un poquito más más bonita nuestra ciudad un pozo también puse vale vamos a ver aquí que hemos llegado ya para que está la otra proposición está más guapo no cantado acepta esta proposición para el instituto de investigación me ha gustado en el instituto de investigación me ha gustado este plano es perfecto por misión completada pero ahora me están volviendo a mandar tareas ahora me dicen en carnes vale mantén a toda la región a un 80% de suministro en carne de carne secas durante un minuto bueno vamos del barco para acá carnes secas hace falta una granja de sanga salinas y con eso hacemos carne seca vale salinas salinas mira las salinas como son ahora vamos a pegar aquí a la playa en este lado necesita 15 de mano de obra vale va a producir cada 30 segundos perfecto vamos a poner aquí el minuto eso por un lado y por otro lado no hacía falta carne carne estas granjas de carne no me gustan ahora voy a poner apartadas tío la voy a poner apartadas creo que la voy a poner no sé cuántas la verdad que aquí cuánto me va a dejar poner 5 5 y de los gordos a ver 1 2 3 4 5 vale necesita hostia también necesita suelo fértil tío pues no he puesto como el culo ahí no 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 me lo voy a tener que llevar aquí aquí tengo un suelo fértil vale me falta uno por poner hay que ver como como se los apañan para 3 vale para tener que cuadrar aquí las granjas tío porque claro es que si no quedan descuadradas mira ahí me queda descuadrado pero bueno voy a poner así por lo menos aquí ahora sí lo que hago es que meto aquí el camino por este lado vale y ahora un puente aquí cuánto me va a costar tío voy a tener que hacer un puente no sé si hacerlo aquí en este lado es que mientras más chiquitito sea el puente mejor ¿sabes? a mí no me va a costar vale lo que pasa por ahí vale y aquí y aquí pues le vamos a poner el almacén mira se lo vamos a poner ahí pegado pegadito vale y aquí estamos hablando de que estamos produciendo cada 30 segundos carne y aquí producimos cada 30 carne 1 a 1 proporción de 1 a 1 y vamos a coger ya la casa de secado básicamente pero la verdad es que lo podía poner aquí esto es una zona fértil no sé si esto esto hará falta poner una zona fértil esto creo que no hará falta pero lo vamos a poner ahí al lado ahora mismo 80% de suministro no sé si si me va a servir con yo me imagino que tendré que hacer otra va a ser muy poco vamos a ver como como lo lo encajo yo ahora esto aquí ya me están pidiendo más cosas a ver si termino con esto hombre mierda tío con el rollo este de que sea todo suelo fértil vamos a ver si lo pongo aquí vale así 5 de 5 pero el suelo fértil son solamente 3 vale este si lo pongo aquí no, está muy lejos ya me están ya me están complicando la vida no sé si tirar el canal para este lado los canales pueden cruzar pueden cruzar también lo que vienen siendo los caminos mira y si lo pasamos por aquí si ponen como unas tablitas y entonces puedes pasar tú por ahí vale y ahora si esto lo que va a hacer es que me va a convertir en un suelo fértil estas dos estas dos granjas y ya pues estaría al 100% esto de producción ya tendremos que después ponernos también silos y toda la movida esa vale ya lo hemos conseguido vale ya lo hemos conseguido y ahora me está pidiendo este hombre que seleccione este hombre a qué tema para hablar con él y resuelve el enigma de qué tema encontrando las torres correctas navega la ida de qué tema aquí aquí en el faro el faro de qué tema aquí qué pasa tiene los muros están con interrogaciones ese es el enigma ¿no? resuelve el enigma de la encontrando las torres correctas bueno sigue mi barquito ahí y mientras tanto mira ya tengo los depósitos llenos vamos a hacer algún algún almacén no el almacén estaba aquí vale los almacenes pues también son diferentes no esto no es el almacén esto es el almacén depósito sí es depósito depósito hay uno son chozas vale aquí los depósitos son más en modo choza aquí me falta el agua porque ya estoy abusando de este este canal mientras más largo sean los canales peor demasiados canales conectados es que aquí no me llega ni agua tampoco no vea bueno vamos a ver dónde tenemos el barquito vamos a ir haciendo misiones porque se nos están acumulando misiones a punta para se nos están acumulando misiones a punta para eso realmente no es malo está bien vale selecciona sus faros para obtener información adicional sobre las tres islas vale faro de Kingdushy de Guaja y Kingdushy Anioti vale y aquí qué pasa tía que Guajama necesita ser reconecido por completo vale esto es otra otra isla sí está de bastante cosas derruidas vamos a ver aquí esta otra la verdad que estos poblados estas nuevas islas están chulas aquí va a haber movida hay aquí algunos que no se se niegan a arrodillarse ante mí dice o sea que vamos a tener seguramente algún tipo de batalla naval bueno pues nada si quieren guerra tendrán guerra y mientras aquí los ciudadanos tienen que estar contentos porque tienen que tener ya vale ya los puedo subir ya los puedo subir hemos mejorado los residentes ancianas mira lo que sí es verdad es que me falta que esta peña pueda tener digamos el té de jibisco que es lo que los pondría ya más contentos del todo pero bueno mientras vamos a ver aquí hemos llegado oye tú quítate de aquí ya he subido de edad ahora sí vale descarga los suministros vale es como en misión no se intercambia con el inventario encuentra vale y ahora este este es el enigma que me tiene mi rayado resuelve el enigma de que tema encontrando las torres correctas encontrando las torres correctas y aquí me dice que encuentre a este Abel encontrando las torres correctas aquí las torres son las que son esas de ahí y que bien contra torres hay más torres pero con adivinanza me parece que las torres de su palacio imperial son más de lo que parece todas muestran un animal que representa una faceta de la identidad embesana un reino con una jerarquía estricta aquí el empleado que tema que está en el patio de su palacio para leer su adivinanza vale hay varias torres marcadas es posible que el orden de los animales en la adivinanza tenga relación con ellas eso es lo que yo pienso la cebra cuando la hiena bebió vale la cebra cebra llena hipopótamo y que pardo y después león ahora vale mira la hoguera encendida vale hay que retirar todo esto que lo bloquea bueno que pero esto de aquí en este lado esto que pasa ahí ya lo he desbloqueado vale aquí hay más cosas que desbloquear vale esto también perfecto vale vamos a dejar un poquito las misiones quería hacerlo del té de hibisco pero parece que tengo un problema aquí hay fertilidad del té de hibisco pero es que no sé por qué cuando hago una plantación de estas de té de hibisco por ejemplo lo que es aquí vale en este lado o en este ahí sí me dice que tengo fertilidad ahí sí y ahora le metemos hasta ahí entonces de 144 lo que pensé que voy a tener que extender los cultivos para este lado hostia no puedo extenderlo ahí tío qué putada aquí sí este lado sí hasta aquí este lado ahí sí vale voy a tener té hibisco té hibisco bueno tendría lo que tengo lo que viene siendo es la flor esta vale ahora los pétalos voy a sacar un especiador de té creo por aquí ahí cerquita vale y con eso ya cubriría las necesidades todas las necesidades de felicidad de esta peña vale de los pastores y ya después evolucionamos a ancianas vamos a evolucionar un poquito más de esta gente vale y lo vamos a dejar aquí amigachos después seguiremos con las historias ya tenemos aquí abiertas pues por menos tres y además pues seguiremos construyendo cosas para que las ancianas pues estén más felices y tengamos y aumentar la población básicamente que es lo que viene siendo el juego desde que comenzó pero la verdad que esto aporta un frescor digamos nuevo al juego este contenido nuevo es un bioma totalmente diferente y con las nuevas nuevas clases de ciudadanos y todas estas cosas nuevas y esta nueva mecánica de de lo que vienen siendo los canales pues la verdad que es 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 el mejor DLC el más completo desde que desde que salió el juego así que nada más que os puedo comentar amigachos en estos tres episodios que llevo jugando que es totalmente recomendable habéis visto todas las misiones las el bioma el mapa y la historia vale es que vamos esto es la guinda del pastel de ano 1800 nos vemos en el siguiente vídeo amigachos hasta luego